Hola a todos. ¿Cómo estás? Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy hablaré sobre el reloj de olas y te daré cuatro datos breves. Número uno, no hay tarifas mensuales. Lo compras, es tuyo. Sin tarifas mensuales. Número dos, no está conectado a Internet en absoluto. Conexiones Wi-Fi en el reloj Wave. Simplemente lo enciendes y ya está. Número tres, viene con un cable de carga USB que tendrás que utilizar para recargarlo. Y en cuarto lugar, no hay auriculares, no hay equipo que necesites comprar. Es solo el reloj de olas. Es seguro, eficaz y científico. Mi enlace de referencia está debajo. O debajo está mi código de cupón para un descuento de $100. Gracias por ver el video. Los amo. Adiós.